En el Día Patrio, después de decretar tres días de duelo y asegurar que Francia no cederá ante el terrorismo, el presidente Ulan visitó a los heridos en Niza y se interiorizó de la evidencia reclutada en la zona de la masacre. El balance de las víctimas sigue en ascenso por la tremenda embestida del camión a decenas de personas que celebraban el Día de la Bastilla en el Paseo de los Ingleses. Hay muchos niños entre los muertos. La zona del atentado en Niza permanece acordonada, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos y piden a la población permanecer en sus casas. Entre los más de 140 heridos, 18 personas se encuentran lamentablemente en estado crítico. El atacante ya fue identificado como Mohamed Lawayesh Bullel. Lo estamos viendo, un hombre de 31 años, franco tunecino, residente en Niza. Tiene antecedentes por violencia doméstica, pero no estaba en la mira de los servicios antiterroristas. Hasta el momento, ningún grupo reivindicó este ataque. Luego del tiroteo que terminó con la vida de Wawil, los policías hallaron un documento en el interior del camión que llevó a los investigadores hasta la vivienda del sospechoso. Durante las pesquisas, los agentes interrogaron a una decena de vecinos quienes le dieron un perfil del terrorista. Lo describieron como un hombre silencioso y solitario, según reportaron algunos medios franceses. En su espacio de aparcamiento, es decir, estacionamiento, se encontraba una furgoneta con la que se presume trabajaba y también una bicicleta. El embajador de nuestro país en Francia informó que no hay argentinos entre las víctimas, mientras las banderas ondeaban a media asta en Niza y en París. Esta mañana, el aeropuerto de Niza fue evacuado por unas horas antes una amenaza de bombas. Encontró un paquete extraño y, bueno, evacuaron a toda la gente en tranquilidad. Justo en ese momento estaba llegando Hollande a Niza.